Bueno, pues estamos ahora en medio del desierto, tuvimos que manejar una hora para llegar a este sitio Vamos a hacer algunas actividades aquí Rafa le van a poner su turbante para el desierto Tienes que tener gafas y tienes que cubrirte la cara porque luego vienen las tormentas de arena que deben dejar ciego Nuestro auto nos ha dejado en medio de unas dunas de arena Y acabamos de darnos cuenta que un pequeño animalito caminó aquí, miren Y aquí hay estas huellas chiquititas Un escarabajo gigante Ah, guau, un popó de gacela, para que la conozcan ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasó, mi vida? ¿El que gane? ¡Ve a poner un brava! Hermano, ¿qué crees? Vamos a tener que regresar Mister Claire perdió mis lentes Ah ¿Y a mí qué me importa? O sea, pero si lo vamos a buscar ¿Qué da esto de luz? Yo creo que los encontraremos No lo sé Seamos optimistas, yo creo que sí Polinesios, ya regresamos a la zona donde estábamos hace rato a buscar los lentes Y es que aparte de esos lentes tienen un cariño porque me los compré en nuestro viaje a Italia Fue como mi recuerdo de ese viaje Nos dejaron aquí al cielo de la noche ¿Cómo creen que va Lesslie con sus lentes? Lo que nos estaba contando el guía Las personas de antes en las noches era cuando caminaban Imagínate aventarte esto en la noche así solo Antes toda la gente árabe eran comerciantes desde miles de años atrás Entonces el paso era aquí No había sol y no hacía tanto calor Ellos hacían las rutas en la noche Porque en la noche se podían guiar con las estrellas Si lo intentaba alguien que no conocía el desierto se perdía Polinesios, seguimos sin encontrarlos ¿Qué pasó? ¿No? ¡Fallamos! Ya, bailaron 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 Estamos llegando a nuestro campamento En este safari Y nos están dando agua para lavarnos las manos En su hospitalidad ¿Agua de rosas? Sí ¡Wow! Nos habían dicho que vendríamos a una cena Pero no me imaginé que fuera así Como un campamento gigante Vamos a explorarlo Vamos a conocerlo juntos Aquí tenemos el café árabe ¿Café árabe? ¡Wow! Sí Me toca molerlo Está padrísimo ¡No! No Yo había visto esto pero ¡Wow! Les acaban de dar el café A ver qué sabe Está bueno Oigan, está bien padre este lugar Hay como unas islas Son para descansar Con tu sista Y con tu café turco Y te pones así A platicar A chismear A mí me encanta vivir del chisme Esta va a ser nuestra mesa donde cenaremos Es una mesa bajita Muy bajita De un tronco Y... Con unos cojines A disfrutar Una deliciosa cena que nos van a dar acá Voy a probar leche de camillo por primera vez ¿Qué tal? Oh wow, es muy espesa ¿Sí? ¿Y sabe igual a la vaca o no? No, sabe más fuerte Tienen que probar esto Y ustedes nos dirán ¡Wow! ¿Es leche de camillo? ¿Qué onda con los bebitos camillos? Muy buena leche tiene su mami Empezaron a dar un show aquí Y ahorita hay dos flautistas que están a punto de iniciar Vamos a probar la hookah flashisha Todo esto es agua Y entonces cuando calienta se evapora Sabe manzana dulce Y esto es algo que utilizan aquí para convivir entre las personas O sea, tú vas a los restaurantes Cada mesa tiene su propia hookah Lo más único que tiene esto es que se comparten Es como el mante de Argentina Es lo que voy a decir Se acaba de acercar a una persona del equipo del campamento Y le está diciendo que ellos van a buscar sus lentes Y cuando los encuentren Los pueden mandar a cualquier parte del mundo en donde estemos Muchas gracias Muchas gracias Al final de la experiencia te dan un pasaporte La cual tiene una fotografía de tu experiencia Y tiene información que te puede ayudar para entender la cultura Y como la gente es que vivía en el desierto Ya casi nos íbamos del campamento Y Lesslie acabó de regresarse porque se le olvidó su pulsera de oro de no sé qué Y dije otra vez Lesslie es fan de dejar cosas así en el desierto Ya casi la perdía Me debes mi bolsa ¿Qué bolsa? ¿La que ustedes perdieron? Perdieron Yo no me acuerdo ninguna bolsa Si ustedes se tocan en menos de una hora ustedes me van a comprar una bolsa Ah no, no, no No ¿Cómo que no te acuerdas? Hazte memoria de chorlito La bolsita de basura ¿no? No Que te vamos a dar Un regalo es un regalo Yo no creo que no es un regalo Esto no es un regalo, es una apuesta A ver Rafaelo Ustedes eligen y me dicen ¿te gusta esta o esta? Yo les digo 3 Pero yo pensé que iba a ser sorpresa bonito Es sorpresa, Lesslie No, porque si no me gusta no la voy a usar No tengo buen gusto Mira, empezando con Rafa pues no tengo Ya quisieran Ya quisieron Hola, buenos días El día de hoy al parecer me voy a tirar del paracaídas Yo ya sabía que esto iba a pasar en algún momento Es algo que yo ya quería hacer desde hace mucho tiempo también Pero no me atrevía Yo he trabajado durante estos últimos años mis miedos A pesar que ustedes nos conocen como hermanos Somos individuales Nos gustaría nosotros compartir nuestra individualidad con ustedes Y creo que en este año han visto ese proceso Han visto a una Lesslie, a un Rafa y una Karen Haciendo cosas solitos Porque es algo que queremos hacer Es algo que queremos mostrarles a ustedes Y que queremos compartir con ustedes Hace unos meses Decidí que todo lo que voy a hacer Para poder mejorar como persona Lo voy a hacer a través del amor Hacia mi misma Yo me di cuenta que Que parte de mis miedos Era porque no podía controlar mis nervios Entonces he ido a varias terapias Acupuntura He ido a terapias Me han ayudado a poder mantener y controlar mis nervios El día de hoy estoy lista para tirarme el paracaídas Y lo más hermoso es que lo voy a compartir con ustedes Y con mis hermanos que son personas que amo Así que vamos a darle a esto Aquí está la pista de aterrizaje para que ustedes vean Hay paracaídas y hay parapente Que me parece que el que está a toda velocidad es parapente Me están haciendo quitarle la camisa Porque dicen que no recomiendan como es muy voluminoso Ya estamos listos La verdad es que ya no estoy pensando O sea estoy tratando ya nada más de fluir Una de las cosas de seguridad es que tengo que Mi cabello amarrarlo porque es pelo muy largo Y que se puede atorar Puede ser una locura Todo es claro Nos hacen grabar nuestro saludo Nos hacen grabar que se dice las inscripciones ¿Sí? Sí, todo es claro Estoy super feliz, super emocionada La verdad es que esta es mi segunda vez que lo hago Así que vamos con toda la energía ¿Estoy nervioso? No, no estoy nervioso, estoy emocionada y estoy feliz Quiero disfrutar esto y ya lo que sea que tenga que venir Así que va a ser mi primer caída en paracaídas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos esperando ¡Suscríbete al canal! ¡ylión!, ¡ylión! ¡lo logramos! ¡lo logramos, polinesios! ¡bajamos! Creo que soy la primera en bajar ¡Fue increíble! ¡me estoy muriendo! De regreso a tierra, oigan, está increíble, creo que podría hacer esto una y otra vez y otra vez, me dijeron que para tener mi licencia solo son 25 saltos. ¡Increíble! ¿Lo vuelves a hacer? ¡Claro que lo vuelvo a hacer, esto es increíble! ¡Wow! Me encantó, es libertad total, libertad total y ¡wow! Fui valiente, o sea, ¡wow! ¡Estoy muy orgullosa de mi misma! ¡Bravo! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Tengo un problema, no escucho. No sé qué me pasó cuando abrieron el paracaídas en ese momento. He tenido muchos problemas últimamente al subir aviones y bajar. Ahorita me duele muchísimo y no escucho ni nada. ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Mánchez! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Me encantó! A mí también. No, no tenías miedo, tú crees que te vas a hacer algo. ¡Mira, sí! ¡Calmón! Oigan, ¿es que sí? Tranquila. Seguro fue como la presión. O sea, es que he tenido muchos problemas en subir aviones siempre como todo el mundo, pero no escuché. O sea, escuché mucho. O sea, con un buen respeto. Y bajé tu momento. ¡Hermana! ¡Lo hiciste! ¡Sí, lo hice! ¿Qué sentiste? A ver, cuéntanos. Les voy a decir la verdad. Íbamos en el avión y abrieron como a la mitad del camino. ¡Hacia la puerta! ¡Hacia la puerta! Y se empezó a ver toda la ciudad. Y dicen, todavía vamos a mitad del camino. Yo ahí en ese momento empecé a temblar. Todo mi cuerpo empezó a temblar y empezó a entrarme como un miedo. O sea, como no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Dije, a ver, no. O sea, basta de esto. Voy a respirar. Todo va a estar bien. La gente lo hace, se avienta. El chico con el que me grabó se ha aventado 19 mil veces. No me va a pasar nada, que simplemente tuviera seguridad en todo el trabajo que había hecho. De meditación, de romper mis miedos y empecé así como a pensar que todo iba a estar bien. Y en ese momento se me bajaron los nervios, dejé de temblar. Estábamos subiendo y de repente vuelven a abrir la puerta y ya estábamos muy arriba. Todos se empezaron a acomodar y todo. Leslie era la primera. Cuando vi que era la primera dije, ¿por qué a mí? ¿Qué sentías cuando se iban bajando? No, yo dije, no, dije ya. Abrí los ojos, me dice, ¿estás lista? Y le digo, sí, sí, estoy lista. No puse resistencia. Nada. Nada de resistencia en mi cuerpo. Yo agarré, confié y me aventé. Cuando me aventé, libertad. No jueguen. Lo más hermoso. Sí, ¿verdad? Lo más hermoso. Es una sensación… Es como… ¡Wow! Es como de… La sensación de estar en el aire cayendo con tu cuerpo. Salen paracaídas y entonces el señor empieza a hacer cosas muy… Maniobras. Eso se sentía como montaña rusa. Un clásico. A ver, Rafa, ¿tú qué sentiste? ¿Tú qué sentiste? Ahí les va. Cuando vi que ya estábamos muy arriba y dijo, falta un minuto para que nos lancemos, volteo por la ventana y dije, ching, estamos altísimos. ¿Tienes miedo? Un poco. Y entonces dije, no, pues ya. A ver, ¿qué habíamos dicho? Que si nos vamos a lanzar, nos vamos a lanzar bien. Porque lo primero que pasa por tu mente cuando estás en este tipo de cosas que no estás tan convencido de hacer es algo va a fallar. Nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Y entonces llega el momento en que nos vamos a lanzar y dije… Cristo, ya me arrepentí de todo lo que hice. ¿Viste abajo? No quiero ver. Entonces se lanzan conmigo y yo cerré los ojos porque dije, no quiero ver. Y se sintió horrible, horrible en mi estómago. Fue como… Fueron como dos segundos y ya se sintió bien. Y dije, no pasa nada. Abre los ojos y vi al camarógrafo aquí frente de mí. Y yo… Cuando me subí hasta el final dije, ¿por qué a mí? Porque yo soy la primera chinguina. Y mis piernas empezaron. Y en ese momento dije, ya les, o sea, ya lo hiciste. Cuando abren la puerta yo dije, ¿por qué a mí primera? No p*** no. A decir groserías. A decir groserías, todos estaban riendo en el avión. Era como ¿qué le pasa? La loquilla. Y realmente ¡pum! Y ya. Gracias por acompañarnos en estas aventuras, Karen. Lo lograste, lo hiciste y de Dubai te fuiste lanzada de paracaídas. Nos vemos en otro video, polinesios. Espero que les haya gustado mucho nuestras aventuras acá en Dubai. Nos vemos. Adiós. ¡Los amo! Oigan y si no han visto los otros videos vayan a verlos porque están increíbles. Oigan no, ya estoy evolucionada. Ya. Karen dio el jump. Dio el jump. ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Vámonos!